¿Cómo va Esteban? Muy bien, contento acá, terminamos recién la función de Antígona. Me imagino que en la actualidad debe haber bajado un poco la cantidad de espectadores. En todos lados ha bajado más o menos un 30%. No hay ficción en televisión. Polka anunció que durante todo este año no va a producir. ¿Cómo hacen como para sobrevivir en esta situación? Mirá, yo soy un privilegiado, no he parado de trabajar, pero sí. Es un momento muy triste, es un momento que se terminó una era, siempre a los finales de una época. Yo quiero pensar que la desaparición de Polka y la desaparición de la ficción también en Telefe se tiene que transformar en otra cosa, ¿no? Tiene que eso, que volverse otra cosa, ¿no? No puede ser que desaparezcan las novelas y no haya nada. Teníamos muchas novelas, o sea, había novelas de la tarde y ahora no. ¿Y la noche que se juntaba toda la familia para ver el costumbrismo de Suárez? Sí, yo me crié en esa... Tengo una vida, tengo un departamento y un auto porque hice novelas y me volví un actor querido por la gente, porque la verdad que recibo mucho cariño todo el tiempo y estoy por las novelas. Yo creo que todavía hay un público que quedó ahí huérfano, el público que le gusta ver 80 capítulos, 100 capítulos, 120, no, el de 8 capítulos. ¿Las plataformas mataron un poco a la novela en la televisión abierta? De alguna forma sí, por lo menos mataron las novelas argentinas, que debería haber contenidos en las plataformas más parecidos a una telenovela. Tal y cual viene la mano, hasta te diría que los noticieros van a desaparecer, si el streaming sigue creciendo como crece y la gente está buscando las noticias en otro lado y, bueno, está cambiando el mundo. Yo sabía que esto iba a pasar, pero no pensé que iba a pasar tan rápido. ¿Te enteraste que cerraba Polka? ¿Qué se te pasó por la cabeza o por el cuerpo? La verdad que me puse triste. ¿Me lo cortaron ahí? ¿Me puso triste? Me puse triste, bueno, chau. Pero sí, igual tengo que decir algo que es lo único que me alegra, que están haciendo mucho teatro los actores. Mucho, sí. Bueno, Esteban está en Antigona, en el baño. Pero algo que sucede también con la televisión, que decía, bueno, son ciclos. Hay ciclos que no vuelven.